Marta Hilda González Calderón inauguró el curso de capacitación que imparte el comando táctico de la Policía de Texas en la Academia de Policías de Toluca. Estoy por inaugurado este curso de comando táctico impartido por nuestros hermanos, ahora en la Policía de Fort Worth, pero finalmente hermanos. Muchísimas gracias. En estos talleres participará la Policía de otros municipios. Muchas gracias, de Lerma. Muchísimas gracias, señores. De Lerma, de Villa Victoria. Villa Victoria, muchísimas gracias. Y de Maya, si a Uriese, muchas gracias. Con este tipo de capacitación se busca contar con policías mejor preparados y que los ciudadanos se sientan más protegidos. Y allá afuera la ciudadanía no está viendo verdaderamente que se está haciendo un cambio porque nuestros elementos están teniendo una mejor actitud, una actitud de servicio que es la que todos aspiramos. Marco Antonio Ferreira, antena 125.